Quiero también transmitir un mensaje a todos los mexicanos, decirles que con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial que desde luego nos va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. ¿En qué baso mi optimismo? En la fortaleza de nuestro país, en la fortaleza de nuestro pueblo, eso es lo fundamental. Decir también como complemento que tenemos recursos económicos, materiales suficientes, que tenemos de que echar mano frente a la crisis, porque en el tiempo que llevamos logramos a ahorrar recursos por no permitir la corrupción ni por llevar a cabo, por hacer un gobierno austero, sin lujos, sin extravagancias.